...estamos en la manifestación por la contribución de la ley 61, que ya fue aprobada por unanimidad en el pleno de entrenamiento de 31 de mayo, ...y que todavía no se ha distribuido con esta línea de autobús, que es un transporte público digno, ...que consiste en la reclutación de esta línea de autobús de los vecinos de Salmar, Manzucer y Santinés. Esta manifestación está de un lugar desde las 7 de la tarde, ...con origen de la carretera de Salmar, de la antigua ópera, ...y en la carretera de Santa Natalina, ...que no, que no queremos parar su deuda, ...con esta línea de autobús, que no, que no... ...buenas tardes. Hola amigo, buenas tardes, ¿qué quiere hijo? ¿Qué estáis aquí reivindicando hoy? Estamos aquí, repitando, te lo voy a decir, te lo voy a explicar muy claro. Hace una tarde que no es muy eso, ¿por qué aquí? No es muy eso, estamos aquí aguantando el tirón, hijo mío, mira, pues aquí estamos, ...porque nos quitaron hace 6 años, nos quitaron la línea 61 y queremos recuperarla. No han puesto ahora un autobús de estos chiquititos, que decimos el rayito 18. A nosotros no nos importa, queremos nuestros servicios y que lleguen a Amuría. El rayito está aquí, queremos que lleguen a Amuría. Todos nos han repuso, a Amuría. Y nos queremos no más que eso, porque nos quitaron. Sí, 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 el pueblo ya está aquí. Pero ahora... Sí, 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 el pueblo ya está aquí. Sí, 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 sí. No me despides, escucha, el pueblo ya está en lucha. No, no denle muy malo. Escucha, el pueblo ya está en lucha. No me despides, escucha, el pueblo ya está en lucha. No me despides, no me despides, escucha, el pueblo ya está en lucha. No sabemos, yo soy más joven y no lo soy. Ahora a Amuría no llegan a más que dos. Los demás... ¡Nosotros por abajo! ¡Nosotros por arriba! ¡Nosotros por abajo! ¡Nosotros por abajo! ¡Nosotros por arriba! Un derecho que tenemos de reclamar esto, sí o no. Sí, ¿verdad, hijo? Pues si es así, queremos que nos oiga, tú eres que tengas que oírnos. Y que esto se luche y que se consiga. Que se consiga. Que lleguen a Murcia, a un horario digno. ¿Cuánto tiempo hace que quitaron el autobús? Que estuvimos dos años sin autobús. Hace seis años que lo quitaron. Ya está, estuvimos dos años sin autobús. Y ahora ya llevamos pues cuatro con el rayito este que te estoy diciendo. Entonces queremos que lleguen a Murcia, no que se queden aquí. ¿Qué quieres que te diga? Estamos muy fastidiados. Hubo una moción que se aprobó en el ayuntamiento de manera unánime. ¿Qué pasa? ¿Lo han aprobado? Sabrán que es lo que tratan de... Si está aprobado, ¿por qué no los pone? Y ahora el otro día fuimos también otra vez, y otra vez está aprobado por todos los SDQ. En todos, en todos, ciudadanos, todos lo han aprobado. Pero queremos el servicio, ya no aprobamiento, servicios. ¿Qué es lo que necesitamos? Los servicios. No, sí, 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 no es. Es que ya se justifique el trabajo que estamos haciendo. Que lleguen a Murcia, todos los horarios a Murcia. Y es la lucha que tenemos. Y mientras que no lo consigamos, nos vamos a parar. Estamos muy dispuestos a seguir, seguir, seguir. ¿Qué quieres que te diga? Y así estamos. Para la gente que no se imagina el prejuicio que causa el que no haya esta línea de autobús, ¿en qué te perjudica cada día? Hay muchísima gente que no puede venir porque ya es mayor y no pueden venir. Han estado, pero ya no pueden venir tampoco. Ya hay un recorrido de gente mayor que necesita el transporte. Lo necesita. Pero, ¿qué quieres que te diga? Concienciarse. Los que tengan que concienciarse y que lo hagan lo más rápido posible. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, sí. ¿Qué estás mal? ¿Qué estás mal? ¿Cómo vas a sacar a la maldosa? ¿Tu nombre? Isabel. Isabel, pues muchas gracias Isabel y espero que lo... Eso no, hace falta. Muchas gracias Isabel. Gracias. Gracias, Pedro. Unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido. El pueblo jamás será vencido. Ya veis, la gente sigue... Murcia sigue luchando por sus derechos y qué menos que un transporte público digno que parece que no hay dinero para vivir dignamente y sí hay dinero para robar. Es que es una cosa salvaje. Es una cosa salvaje. ¿En qué clase de estado de bienestar que tanto presumía se encuentra? Y además hay que recordar una cosa. Y es que Murcia es una de las ciudades con el transporte público más costoso en España. Entonces, una de las ciudades más empobrecidas y en cambio el transporte público es de lo más costoso, pues eso también hay que reivindicarlo. Que debería haber un transporte digno y además a un precio acorde a los lugares donde se está viviendo. Menos corrupción y más inversión. Menos corrupción y más inversión. Más de seis años con esta reivindicación y como comentaba Isabel, estuvieron incluso dos años sin autobús. Pues ahora hay otros. Seba, pusieron un rojo de número 18, que la gente le queda muy pequeño. Comenta Eva. ¡Paporte, sí! ¡Paporte, sí! ¡Muros, no! Aquí tenemos que el 31 de mayo pasado Tanto PSOE, CS, Cambiemos Murcia, ahora Murcia y el Partido Popular Aprobaron por unanimidad la restitución de esta línea de autobús Este Partido Popular que hará todo lo posible, no todo lo posible no, hacerlo Y luego confirmado por el resto de partidos que se ha aprobado la restitución de esta línea Pero pasan los meses y no pasa el bus Pasan los meses y no pasa el bus Veamos para cuándo hay fecha Vamos a preguntar nuevamente A ver, buenas tardes A ver, una cosa, el 31 de mayo pasado se aprobó en el ayuntamiento la restitución de esta línea de autobús Lleváis muchos meses, que pasan los meses y no pasan los buses Hay fecha para que ya se... porque se ha aprobado Pero han puesto fecha Vamos a ver, aprobarse es que la moción, todos los grupos políticos han estado de acuerdo En que se restituya la línea 61 Fecha no tenemos El concejal nos puso, digamos, una condición Que era que tenían que aprobarle los presupuestos Les dijimos que los presupuestos sean independientes Y que se puede asignar una partida presupuestaria En la que todos los grupos políticos la pueden votar a favor Para que se restituya la línea 61 Pero a día de hoy lo único que tenemos son buenas intenciones No tenemos nada de nada Ni fecha, ni compromiso de una otra reunión Para decir, porque nos dijo que se tenía que reunir con el director regional de transporte Porque ellos pondrían 200.000 euros Y se supone que hasta los 400.000 los tendría que poner la comunidad autónoma Pero a día de hoy no tenemos nada, solo buenas intenciones Por lo cual tenemos que salir a la calle Y tenemos que seguir luchando Porque no creemos que nos lo vayan a poner enseguida En el 2014 también intentamos llevar otra moción Se aprobó igual que esta Con que todos los grupos estaban a favor Y desde el 2014 aquí seguimos igual Con lo cual no nos creemos las palabras del concejal Hasta que no veamos pasar el auto por aquí Las metas sin fecha son deseos, ¿no? Entonces parece que son... Lo que te he dicho, buenas intenciones por parte del concejal Y nosotros de las intenciones no vivimos Y es como le dijimos el otro día Las intenciones no os llevan a Murcia en vehículo, ¿no? Las intenciones no nos van a llevar ni para traernos de Murcia a Palmar Ni de Palmar a Murcia O sea que queremos la línea 61 ya Que estamos desde 2012 sin autobús Y hay gente mayor, gente dependiente en silla de ruedas Que tiene que ir Porque no tenemos incluso ni buenas aceras Y tienen que ir por la carretera para poder salir aquí a la carretera del Palmar O sea, es una precariedad lo que hay en el pueblo de Aljucés Y es una lástima que estemos así Estando supuestamente en una democracia Pues ciertamente en el Pleno Se aprueban muchas emociones Pero lo que provocan son muchas emociones Y normalmente frustraciones Porque Serví, Serví Parece que, y no solamente esta No es por dar poco ánimo Pero sirve, por lo que parece, muy poco Incluso nada Lo que va sirviendo es que la gente salga a la calle Escúchame, claro Lo que va sirviendo es que la gente salga a la calle Y escucha Y el pueblo de Aljucés Se tiene que concienciar Que cada día más tenemos que seguir a la calle Y que si queremos conseguir el autobús Por desgracia va a tener que ser así Saliendo a la calle, insistiendo Haciendo cortes No nos queda otra Es la única manera que los políticos nos dejan No nos vale No nos vale que administrativamente Intentemos negociarlo No, no nos vale Tenemos que salir a la calle Mira, la gente en las vías Llevan 270 días Creo, recordad que el soy 270 270 Podéis crear una línea Que sea la línea San Fernando Uno a pie, otro caminando Todos juntos Y así todos los días Esta gente Esta gente Hay que insistirle Esta gente hay que insistirle Se les ven la patita Se la han llevado a Tomamurcia Para el Transvía Y a los pueblos que nos vayan dando Y si ¿Se han llevado cuánto dinero? Un montón Se han llevado Para el Transvía Es que para eso sí hay dinero Ah, y para esto no Esto es que no La vida Tiene que ser Cosas ¿Qué pasa? Pues como no tengamos transporte No vamos a poder montar En el Transvía Pues si no vamos a ir andando A coger el Transvía Esto no ¿A ti te han dicho Si quieren que tú montes el Transvía? Claro que no Pero yo sí quiero montar Y si no tengo medios Si no tengo medios de línea Pero te pueden decir Que queremos tantas cosas en la vida Que todo no puede ser Te pueden decir Lo único que pedimos Es nuestra línea Eso sí Conciente Pero que no lleguen a Murcia Que no nos dejen aquí en la vereda Esto para mí es tirado Llega aquí Ha hecho el rayito Ahora ya ¿Cuántos años estaba la línea 61 puesta? Más de 40 Más de 40 años Entonces cuando la han quitado ¿Qué habéis sentido que os han quitado? Muy mal Un pedazo de carne bueno ¿Un pedazo nuestro? Además le han quitado vida al pueblo Es un pueblo que a las 9 de la noche Sale a la calle Y no tiene vida Antes eran las 9 y media 10 menos cuarto Que pasaba en la última autobús Veía gente que subía Que bajaba Se movía Gente del Palmar Gente de Murcia Incluso paraban a comprar En las tiendas de Al Jocés A día de hoy Cerrando la mitad de tiendas Es que no hay nada Es que no hay nada No hay vida Y ahora Un mensaje directo Claro Para quien tú quieras Venga Un mensaje para el concejal Que lo que nos puso encima de la mesa Que lo cumpla Y que lo cumpla Al alcalde Al presidente de la Junta del Ayuntamiento de Murcia Al alcalde Que lo que el concejal Se ha comprometido O sea que lo cumpla Que se restituya la línea 61 Ya O sea que Al final de mes Este pasando ya la autobús Por aquí Ya mismo Ya Que Ahí está Y también otra cosa Que le dijimos Que si no tenemos los servicios Que se tiene en la ciudad Que nos rebajen los impuestos Que nos los quiten Vale Que nos rebajen los impuestos Estamos pagando los mismos impuestos Que en la ciudad Y no tenemos los mismos servicios Estamos en precariedad Las pedanías Son unas pedanías precarias Y la de Aljucer Más que ninguna ¿Tu nombre cuál es? Carmen 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 ¿Estás dispuesta aquí A seguir a la calle Lo que haga falta Mientras no haya autobús? Vamos a seguir Hasta que no tengamos el autobús Ya hemos dado el paso definitivo Nos hemos reunido Hemos formado una plataforma vecinal Y una plataforma vecinal Que ya hemos dicho Que no vamos a parar Hasta que lo consigamos O sea vamos a seguir Dando gaña Gaña y gaña Hasta que lo consigamos Yo vivo al lado De la estación de autobuses Una marcha Un brazo salimos De la estación Otro de aquí Y nos juntamos En el ayuntamiento Perfecto Cuando quieras Una marcha De allí De San Andrés Y otra de aquí Y vamos a movilizar Al pueblo de Aljucer Para ir todos para allá Muy bien Carmen Muchas gracias Muchas gracias Fíjate 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 En los tiempos que estamos Y que la gente Tenga que salir a la calle Para reivindicar Algo tan simple Como que Le han retirado Un autobús Que llevaba más de 40 años Sabes Más de 40 años Esto Tener en cuenta Que Tu vida La vida de la gente Está muy condicionada Por su movilidad Y aquí en Murcia Por una parte El muro Por otra parte Los recortes En autobuses Yo te puedo decir Yo te puedo decir Que hace 30 años Que ya es mucho tiempo Se cobraba más dinero Que ahora Los sueldos Los precios Estaban más baratos A un coste menor Que ahora Y había muchas más líneas De autobuses El empobrecimiento Que ha tenido Murcia A la que han llevado a Murcia En las últimas décadas Ese empobrecimiento Salvaje Y tan cruel Debe detenerse Debe detenerse Y la gente Está haciendo Todo lo posible Para detenerlo Para detenerlo Está haciendo Todo lo posible Lo que no puede ser Es que Se nos exija Ser héroes Comportarnos como héroes Para poder tener Derechos Eso es lo que Debemos tener claro Que no debe ser Estamos Muchacho Estamos En la carretera Del Palmar Camino Camino De Estamos camino De La carretera Santa Catalina En El Palmar Está cortada Desde el comienzo Desde el comienzo Desde el comienzo de la carretera Hemos tenido que pasar Tres filtros policiales Nos han dejado pasar Han sido amables Les decíamos Les decíamos que Veníamos a la manifestación Y nos han permitido Venir aquí A mostrar esto Insisto Más de 40 años Más de 40 años De autobuses Gente que su vida Dependía Sus actividades Sociales Muchas Y laborales De esa línea De autobús Y desde hace 6 años No tiene Su línea Durante 2 años Tuvieron Ninguna Y luego Posteriormente Hubo un autobús De un tamaño Reducido Y que hace Un recorrido Diferente El 31 de mayo Aprobó El pleno Una moción Una moción Es pues Una declaración De intenciones Si luego No se lleva A cabo Y la gente Tiene claro Que va a salir A la calle Las veces Que haga falta Las veces Que haga falta Es increíble Mira Hace también Unos días Que El servicio De De ayuda A las víctimas De violencia machista Estaban pidiendo Estaban pidiendo Ayuda Porque se está Desmantelando Un servicio A un nivel nacional De mujeres Para ayuda Para mujeres Víctimas De violencia De violencia machista El 112 De Madrid También con recortes El 112 De Murcia También ha salido Varias veces A la calle Por las condiciones Laborales Que llevan Manteniéndose Durante 10 años Más luego Recortes Y despidos Es 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 increíble Es increíble Bueno Por desgracia Creíble En base a los políticos Que tenemos Pero es increíble Que estemos En la situación Que estemos Y si La gente Si tú No sales A la calle No sales A las redes También Que son las calles Virtuales Pues Nos van a seguir Quitando Lo que pueda Nos van a seguir Quitando Todo lo que pueda Porque muchas De las cosas Que nos han quitado Las dábamos Tan por obvias Que no las protegíamos No las valorábamos Y las personas Protegemos Lo que valoramos Y entonces pues ¿Quién iba a pensar Que se iba a quedar El pueblo En las condiciones Que se han quedado La gente decía Pues si el autobús Lleva 40 años ¿Quién va a pensar Que te lo van a quitar? Te lo quitan todo 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 Es como si vas Por una calle Donde hay Delincuentes Y te dejan En calzoncillos Y tienes que dar gracias Porque te los han dejado Puesto ¿Sabes? O así ¿Sabes? Más servicios Y menos corrupción Grita la gente Y luego posteriormente Día 270 De protestas En Murcia Por el muro ¿Eh? O sea que esto es Un no parar De protestar Para poder recuperar Todo lo que han quitado Las 8 de la tarde Una hora ya de manifestación En un mes 300 Dice José Antonio En un mes 300 ¿El qué? ¿A qué te refieres José Antonio? Ah, en las vías Puah Sí, sí Claro En las vías En nada 300 días seguidos Qué barbaridad La gente gritando ahora Que no quieren pagar su deuda Con la línea del autobús Que no queremos pagar su deuda Con nuestra línea del autobús Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no queremos pagar su deuda Con nuestra línea del autobús Que no, que no, que no, que no, que no Que no queremos pagar su deuda Con nuestra línea del autobús Que no, que no, que no, que no, que no Que no queremos pagar su deuda Con nuestra línea del autobús Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no queremos pagar su deuda Con nuestra línea del autobús Bien, pues seguimos en la carretera del Palmar Si algún vecino o alguna vecina Quiere decir alguna cosita Es que yo me abuse y me he puesto Bueno, y ya vamos a hacer con los jóvenes ¿Qué pasa? Que no tienen derecho a tener un transporte Los que van a los colegios Los que van a los institutos Los que van a la universidad Nuestros mayores Nuestros enfermos Que tienen que ir al mes a tres Y cuatro especialistas distintos No lo permiten Con tu coche oficial ¿Lo vas a llevar tú? Sí, sí, sí Sí, sí, sí El pueblo ya está aquí Sí, sí, sí El pueblo ya está aquí Sí, sí, sí El pueblo ya está aquí Sí, sí, sí ¡El pueblo ya conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡El que no persigue! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡El pueblo unido jamás será vendido! 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 ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡La 61 tiene que volver! ¡La 61 tiene que volver! ¡La 61... ¡La 61! ¡La 61 tiene que volver! a hacer lectura ahora del manifiesto para la recuperación de la línea 61 a leer Andrés Los vecinos de Aljucer y San Ginés y de Palmar bueno, por decir algo venimos sufriendo desde hace años un claro deterioro y desaparición de muchos servicios públicos necesarios para dotar a nuestras ciudadanías y barrios de unas condiciones de vida propias de un país desarrollado no contamos con instalaciones públicas para disfrutar de actividades culturales muchas familias se enfrentan al problema de no tener una guardería cerca de para dejar a su hijo pequeños no disponemos de una biblioteca para nuestro desarrollo intelectual y un largo etc ante todo destacamos que tuvimos que ver cómo en el 2012 se nos privó de servicios que nos prestaba la línea 61 que nos permitía un transporte público necesario para nuestras pedanías de calidad y eficiente fue mucho más que un simple recorte pues dejó a un importante número de vecinos y vecinas sin medios a su alcance para desplazarse a recibir asistencia sanitaria de cualquier índole cuando fuera preciso y realizar trámites administrativos innecesarios o incluso a su lugar de trabajo desde entonces Alcucer y San Ginés vienen arrastrando un problema para que nadie ofrece soluciones serias sino parches que nunca han aportado utilidad alguna a las muchas personas afectadas vemos a diario que esta injusticia es aún mayor si atendemos a que la población de mayor edad jóvenes y personas dependientes los que más sufren los efectos de la cacicada que supongo primamos a un transporte público digno Andrés ha leído esta parte del manifiesto consideramos que esta situación se debe al abandono y falta de inversión pública por parte de las distintas administraciones en nuestras localidades a pesar de que los vecinos y vecinas de Alcucer y San Ginés contribuimos de la mejor manera con nuestros impuestos y nuestro trabajo diario al sostenimiento de las arcas públicas somos ninguneados a la hora de recibir servicios esenciales y disponer de infraestructuras básicas al igual que ocurre con los habitantes del resto de pedanías y barrios del sur del municipio se nos trata como ciudadanos de segunda siendo desatendidos mientras la mayor parte de los fondos públicos son destinados a la zona norte de Murcia empleándose para poner en marcha proyectos especulativos destinados a beneficiar a unos pocos en perjuicio de la mayoría por todo esto un grupo de vecinos y vecinas de Alcucer y San Ginés conscientes de la precariedad que nos ha supuesto la pérdida de un transporte público esencial entre otros servicios nos hemos constituido en plataforma vecinal para decir basta ya queremos la recuperación de la línea 61 por Alcucer ya antes de terminar vamos a describir vamos a enumerar los muchos colectivos que hemos tenido el honor de contar con ellos aquí y durante toda esta semana en la que estamos trabajando en primer lugar bueno nos habíamos quedado sin megafonía y nos ha echado una mano Comisión Obrera de la Región de Murcia facilitándonos su megafonía entonces eso es de agradecer nos apoya como hemos dicho el colectivo de Yayoflauta en Murcia nos apoya la plataforma La Costera Sur también es Murcia la Asamblea Murcia sin Muros la Plataforma Prosoterramiento la Plataforma No Más Precariedad nos apoya el AMPA del Colegio Escultor Juan González Moreno de Aljucer nos apoya la Federación de Asociaciones Vecinales de Barrios y Pedanías de Murcia Favevape nos apoya Ecologistas en Acción nos apoya el Comité de Empresas de la PUS gracias compañeros gracias trabajadores y trabajadoras de la PUS nos apoya el Sindicato Uso nos apoya el Sindicato UAS de la Risaca nos apoya la Junta Municipal del Palmar el PP del Palmar parece ser que no lo apoya todavía la Junta Municipal de San Ginés por unanimidad la Junta Municipal de Aljucer se lo acordó el lunes pasado organizaciones políticas como Izquierda Unida ahora Murcia Anticapitalistas Murcia Podemos Región de Murcia el PCPE que están aquí los compañeros del PCPE siempre apoyando el PCRM la Junta Municipal de la Región de Murcia nos apoya el Grupo Municipal Socialista el Grupo Municipal de Ciudadanos nos apoya Podemos de Región de Murcia el Círculo de Podemos Costera Sur el Círculo del Palmar nos apoya Cambiemos al Jucer que también están aquí los compañeros y nos apoya Cambiemos y también concejales de Cambiemos Murcia se me ha olvidado alguien se me ha olvidado alguien nos apoya también hay que decirlo no, no, no si tú supieras cómo estamos esta mañana en el Palmar ni te cuento que nos apoya también la plataforma de los vecinos y vecinas que están luchando contra la autovía del bancal han estado aquí nos han repartido las pegatinas nos han transmitido su solidaridad y esa es una lucha que también enlazamos con la nuestra la lucha de los barrios del sur vamos a recuperar nuestra dignidad nos vamos a ganar a pulso nunca debíamos haberla perdido nunca debíamos permitir que nos recortaran tanto como la recortado pero estamos a la ofensiva a recuperar lo que es nuestra es una cuestión de dignidad y de lucha así que muchísimas gracias compañeros y compañeras yo quiero decir una cosa que seguimos que seguimos que esto es un aperitivo que todavía no hemos empezado que esto es un aperitivo como sabéis como hemos dicho antes vamos a tratar de que en la asamblea regional se hable de la línea 61 y obtengamos respaldo favorable al menos de la mayoría yo quiero trasladaros de que si respondemos como estamos respondiendo hoy trataremos de buscar autobuses o cualquier medio de transporte para que la mayor representación posible de vecinos vaya a la asamblea regional de Murcia cuando se hable de la línea 61 allí a dar follón a decir que estamos aquí y que no somos invisibles como se creían todos estos años los gerifaltes que nos han robado nuestros servicios públicos así que ¿queréis que vayamos a la asamblea regional? ¿preparamos el viaje para ir a la asamblea regional? ¿respetamos los autobuses bien apuestos a la asamblea regional? ¿con material inflamatorio? así que vean fuego ¿eh? venga gracias vecinos y vecinas el compañero José Coy yo quiero que me dedique unas palabras porque este hombre este hombre cuando habla yo me emociono y hoy no quiero hablar bueno hoy no le va a emocionar va a llegar unas palabras también José Coy bueno vamos a ver yo soy de no más precariedad y y el sentido que tiene que estamos es que estemos aquí es que la precariedad no solo afecta a los sectores y a las edades también afecta a los barrios también afecta a las infraestructuras y esta región es una región de segunda categoría es una región precaria y una región abandonada en otros sitios no se permitiría el desastre que supone es que la línea 61 la hayan eliminado solo decir que contéis con nuestro apoyo que tenemos que ayudar también a que más colectivos estén en este tema que hay que darle las gracias también a la gente del soterramiento que está de fiesta porque esto se va a ganar y lo vuestro también se va a ganar y tenéis que seguir la historia de los conflictos la gana quien aguanta esto es como los partidos de fútbol más o menos así que para adelante y vamos para adelante y vamos a resolver ver el tema gracias a todos por venir por participar yo necesito que el pueblo de Aljucer se mueva yo necesito que el pueblo de Aljucer salga a la calle que los aljucereños y las aljucereñas salgan a luchar a luchar por sus derechos lo necesito lo necesito gracias a todos por venir y quisiera decir unas palabras de mi Joaquín Sánchez unas palabras de un compañero que está luchando conmigo y un sacerdote que está luchando conmigo nunca es tarde para amar y luchar nunca es tarde Gracias a todos por estar ahí y por luchar por lo que es nuestro Luchar por nuestros derechos, que es el transporte público Transporte sí, desahución no Transporte sí, desahución no Transporte sí, muros no Transporte sí, muros no Bueno, vecinos y vecinas, muchísimas gracias y ya para terminar Esta pancarta va a estar mañana a las nueve y media en Alcantarilla, en Las Tejeras Le vamos a decir a López Mira y a su partido muchas gracias por todos los recortes que nos han metido estos 26 años Allí estaremos, gracias Pues la pancarta que mañana en esta en marcha de la dignidad que tiene lugar en Alcantarilla donde se celebra el día de la región Por cierto, si eres de Murcia Te da tiempo a ir a las vías en un rato y a pasar antes a comprar si no has comprado que mañana a muchas tiendas estarán cerradas Pues te da tiempo a ir a comprar y también ir a las vías, a las dos cosas A mí me da tiempo a ir a las vías solamente A ver Esto estamos en directo en Periscope Y te dejo la dirección para que lo puedas ver en Facebook, lo puedas compartir y en Youtube también Todas partes ¿Eh? Todas partes ¿Carmen? ¿Carmen, no? No, ella es Isabel, ¿no? No, ella es Isabel 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 No, ella es Isabel, Isabel es la otra Isabel es mi primo Mira, tengo más Si quieres darle a 10, 500 personas Ah, vale, no, presa Sí Tongo, cuatro Para ver a diferentes personas Detrás está en todas las direcciones ¿Vale? ¿Cualquiera de Dios puede venir? Sí Pero sobre todo Cada cual elija lo suyo Pero Facebook Y... Periscope Bueno, donde pone vídeo Este, este Y en Facebook Vale ¿Sí? Gracias Venga, Carmen A ti, a ti Por la lucha Bueno, pues Ah, sí ¿Has visto? Claro, por la noche no me veis Por la noche Todos los cecilios son pardos Bueno, pues Vamos a desconectar ¿Pedimos la camiseta? Una, para sacarme Dime ¿Me dejas que despida Con la camiseta? ¿Qué quieres que diga? No, y no Vale, vale, vale Que te saque la camiseta A ver Ponte por allí Que haya más luz Pues nos despedimos Con Carmen Una luchadora Y... Que seguirá Haciendo todo lo posible Para recuperar La línea 61 Aquí En su población Ojo con Carmen Que yo la acabo de ver Y... Y cuidado, eh Cuidado con Carmen Que tiene mucha paciencia Mucha insistencia Mucha persistencia Mucha resistencia Y... Vamos Políticos Ojo, eh Ojo que... Que ya sale a la calle Todas las veces que haga falta, eh Gracias Carmen Aquí tenemos su camiseta Recuperación Línea 61 Hasta ahora Nos vemos en las vías Fin sana